Bienvenidos a su canal favorito de Colón, San Miguelito, Veragua, Chiriquí, Los Santos, Herrera, Darín, la ciudad de Panamá y de todos los lugares de nuestra bella, bella república. Otro día, otro video, otra semana de hecho y vamos a arrancar con un tema que ha estado sonando el fin de semana y yo creo que es del interés de muchos de ustedes. ¿Qué está pasando con Adam Copeland, con Edge en IW? Porque en redes sociales ya están diciendo que IW, brother, mató la carrera de Edge completamente, que llegó de ser una mega estrella en WWE a ser un don nadie, a ser un luchador más en IW y que tomó la peor decisión del mundo. Y vamos a hablar de esto porque me parece curioso y creo que, vaya, sé quiénes son los culpables de todo esto que está ocurriendo. Así que vamos a empezar con el video. Como ya les di el contexto, brother, he visto mensajes, posts con más de mil comentarios en redes sociales en Estados Unidos hablando de que Edge es un desperdicio en IW como una mega estrella, una de las más reconocidas en WWE, llega para tener un feudo interminable por un campeonato Midcard cuando él debió llegar a la cima de una vez. Miren, es cierto, es cierto, creo que muchas personas pensaron que Edge inmediatamente iba a llegar a la órbita titular mundial y ahí se iba a quedar porque era la super estrella categoría R, venía de WWE, se vendió durante mucho tiempo la llegada de Edge a AEW. Y aquí está el primer problema. Yo creo que los medios vendieron demasiado humo con la llegada de Edge a AEW. Yo siempre desde un inicio lo dije, Edge ya no era un draw, Edge ya no era una mega estrella. No es que él haya salido de WWE en pleno feudo con Roman Reigns o en pleno feudo con Seth Rollins por el campeonato mundial que creo que no existía todavía. No, Edge salió luego de tener su feudo con el Judge Mayday que en ese momento estaba todavía, todavía no era lo principal de Monday Night Raw. Estaba tomando forma para convertirse en lo más importante de Raw, pero Edge no salió siendo un campeón o ha acabado de ganar un campeonato mundial en WWE. Así que por esa parte tampoco vendan de que Edge venía de ser una mega estrella. Sí, venía de ser una mega estrella, pero muchísimos años antes. Luego de eso, cuando Edge regresó, se dedicó a tener combates, sí, con Roman Reigns, pero para impulsarlo, con Randy Orton para mantener el feudo que tenían desde hace muchos años. Edge tampoco era algo súper, hiper, mega importante. No era un draw. Hay que aceptarlo. Así que yo, la verdad, culparía de esto a los medios, que fueron los que vendieron el humo Edge como si hubiera llegado yo no sé quién a AEW cuando no era así. ¿Por qué? Porque te adelantaste a saber qué era lo que quería él o a qué llegó a AEW. Ni siquiera esperaron a que Edge declarara qué era lo que quería. Y luego de eso, Edge obviamente dijo qué fue lo que llegó a ser a AEW. Y lo dijo claramente y muchas veces. Yo veo a AEW como una opción. El monopolio nunca es bueno. Y yo llego a AEW a ver algo distinto, a enfrentarme a luchadores que nunca me he enfrentado, a divertirme, a pasar tiempo con mi hermano Christian, a tener y estar un poquito más libre creativamente. Porque sabemos que en WWE estaba un poco retenido por la cuestión de Judgment Day y él de repente como que eso no le gustaba mucho. Y bueno, él llegó a AEW a eso, a divertirse. Creo que también otro de los problemas es la comparación. Compararon a Edge con tipos como Bryan Danielson, que Bryan Danielson tampoco llegó a AEW a ser el máximo campeón mundial. Él no pidió un título. Bryan Danielson llegó a AEW a lo mismo, pero lo está haciendo un poco diferente. Adam Copeland dijo yo quiero impulsar talento, quiero divertirme. Bryan Danielson por su lado dijo, brother, yo quiero dar la mayoría de los combates que pueda antes de retirarme. Y quiero dar combate de calidad antes de irme. Bryan Danielson se ha inclinado más hacia los combates, mientras que Adam Copeland se ha inclinado a las historias, la historia que está contando con Christian Cage. Pero a fin de cuentas, estos tipos, estas leyendas de WWE no llegan a AEW a ser el centro de atención. No llegan a que todo el mundo se fije en ellos. No, ellos saben muy bien a lo que van. Yo creo que ya a esta altura de la vida, tú no le puedes pedir a Adam Copeland que se enfrente al campeón mundial de turno, que le quite el campeonato. Porque si lo hiciera, cayeran las críticas, pero inmediatamente. Si AEW no respeta a su figura, se la está dando a todas las superestrellas que vienen de WWE. Estos, y estuvieran hablando lo mismo, estos leyendas que ya no dan nada, cómo le van a dar un campeonato. Entonces, yo creo que en su interior Adam sabe eso. Y él no lo quiere, él solamente quiere divertirse. Le está pasando un buen rato con el feudo con Christian. A mí la verdad, el feudo con Christian no me molesta absolutamente nada. A mí me gusta mucho eso. Creo que están enalteciendo el título de TNT. Un título que hasta antes de que lo tuviera Christian estaba, pero por la mierda completamente. Ellos dos han llegado a darle relevancia. Y ahí se ha convertido en uno de los feudos más entretenidos de AEW. Un AEW donde normalmente la historia no es lo que va primero. En este feudo la historia es, y está demostrado que es lo que va primero. Y están contando una buena historia. Vamos a ver en el Dynamite de Canadá, vamos a ver un I Quit Match entre estos dos. ¿Quién sabe si después de que termine esta historia Adam Copeland vaya por el título mundial? Pero les aseguro que no lo va a ganar. No lo va a ganar. Va a tratar también de impulsar al que sea el campeón del momento. Sea Samoa Joe, sea Warlock, sea MJF. El que sea. Porque en la mentalidad de Bryan Danielson, de Adam Copeland, de Sting. Que a Sting le dieron el campeonato más que nada porque se iba ya completamente. Pero en la cabeza de estas superestrellas, de estas leyendas. Contrario a otras, no está pensado ganar un campeonato mundial. No está pensado ser la cara de la compañía. No lo está. Ellos están simple y sencillamente para aprovechar el tiempo que tienen. Para divertirse. Para conocer a la nueva generación de luchadores. Para aportar todo lo que puedan. Ese es el detalle. El problema es que el fanático lo critican porque dice que lo están mal utilizando. Que es un desperdicio tener a ese así. Pero si fuera lo contrario, también estaría criticando que AEW le está regalando todo a un luchador que está casi retirado como hecho. O sea, la verdad, el fanático nunca es feliz. En Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Nunca somos felices. Entonces, siempre va a haber un grupo de fanáticos que van a criticar alguna decisión. Sea de un luchador o sea de una compañía. Yo no critico el trabajo de Edge por ningún lado. Obviamente, en AEW tiene menos visualización. Tiene menos proyección. Tiene menos fanáticos por el momento. Vamos, no es la maquinaria que es WWE. Pero aún así, él se está pasando un buen rato. Yo no he visto a Edge en algún momento decir, puta, estoy harto de estar en AEW. Uh, quiero miles de millones de fanáticos viéndome. Quiero tener todos los campeonatos. Yo no lo he escuchado quejarse, ni dentro ni fuera del cuadrilátero, sobre esa situación. Tampoco he escuchado a Bryan Danielson. Recuerden que Bryan Danielson llegó para enfrentarse a luchadores japoneses, mexicanos. La nueva ola, Edge también llegó para eso. Quería tener un par de Dream Match con luchadores japoneses. Enfrentarse a Christian. Y quién sabe si más adelante hacer pareja con él. Porque es lo que yo vengo pensando hace rato. Que Edge y Christian en algún momento tienen que hacer pareja. Tienen que aparecer con los campeonatos mundiales en pareja. Pero para eso lleva tiempo. Yo sinceramente no veo. Yo no veo que AEW esté acabando la carrera de Edge. Esté manchando su historia. Dañando su legado. Porque a fin de cuentas el que lo decidió fue él. Él también tenía un contrato. Una renovación con WWE. Y no lo quiso hacer. Simple y sencillamente quería probar cosas diferentes. Que es lo que muchos luchadores de WWE quieren hacer. Ahora que AEW es una opción. Otra opción diferente a WWE. Quieren irse para allá a probar. Si no funciona se regresan. Como lo hizo Andrade. Como lo hizo Cody. Como lo han hecho muchos. Hermanos. Ya no todo gira en torno a WWE. Y no significa que si un luchador se va para otra empresa. Es porque quiere ganarlo todo. Tal vez hay otras situaciones en la cabeza de ese luchador. Que nosotros ni tú ni yo podemos saber. Solo lo sabe él. Pero en lo que ha declarado. Él ha dicho que él llegó a AEW a divertirse. A conocer. A disfrutar de una nueva compañía. De algo diferente. De un manejo completamente distinto al que se hace WWE. Si a mí me preguntan. Yo no creo. Por decisión del propio Adam Copeland. Yo no creo que AEW esté arruinando la carrera de Edge. Porque si la estuviera arruinando. Sería por culpa de él mismo entonces. Porque él fue el que tomó la decisión. Y yo creo que aquí. Hay muchas otras cosas adelante. Que la leyenda de Edge. Edge jamás va a perder su leyenda. Su legado jamás se va a perder. Así que bueno. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Porque de verdad que hay mucho debate sobre esto. Sobre Edge. Muchos dicen que es una porquería. Lo que están haciendo en AEW con él. Y brother. Como siempre. Tal vez yo me equivoco. Y tal vez si tienen razón. Y lo que están haciendo con Edge. Edge es una basura. Y Edge está dañando todo lo que venía haciendo en WWE. Pero al final de cuentas. Esa es mi opinión. Quiero conocer la suya. Quiero que me la dejen aquí en los comentarios. Recuerden dejar un like antes de irse. Y nos vemos en una próxima oportunidad. En el Wrestling. Ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos.